Música Es concientizar a los maestros de cómo mejorar nuestras prácticas pedagógicas con el propósito de brindar una educación incluyente a los estudiantes con necesidades educativas especiales. Cuando hablo de educación incluyente, garantizar una educación de calidad para todas y todos, independiente de las condiciones físicas, mentales y psicológicas que tengan los niños y las niñas con discapacidad o con una necesidad leve que tenemos integrado en escuelas regulares. Bueno, además de que es un enfoque, la educación incluyente es una estrategia de gobierno, es una de las rutas educativas que se nos ha orientado a darle más atención y en este año pretendemos y hemos pretendido trabajar excelente en las escuelas regulares porque los muchachos se han integrado y están recibiendo una educación de calidad. O sea, lo que queremos es que tengan acceso, tengan permanencia y tengan aprendizaje. Y hoy lo hemos comprobado con estos cortes evaluativos que hemos tenido, que la calidad de los muchachos ha sido excelente por las oportunidades que tienen como gobierno. El gobierno ha garantizado las condiciones físicas y pedagógicas de los docentes, se han fortalecido los conocimientos para que ellos brinden mejores condiciones educativas. Y esto permite mejorar la calidad en los niños y en las niñas. El sistema para que sea realmente una educación incluyente demanda de un sistema incluyente. Estamos hablando, valga la redundancia, ¿verdad? Estamos hablando de las condiciones en las aulas, en los baños, en todas las rampas a la entrada del colegio. Pero ante todo, esa sensibilidad, ese cambio de actitud desde el director hasta cada uno de los maestros. O sea, en las leyes, en los libros, en los planes puede estar la educación incluyente. Pero esto es un proceso que tendrá que ir caminando en la medida que los padres nos vayamos integrando en función de su cumplimiento y los maestros vayan cambiando también técnicas y la parte sensible de sensibilidad también hacia ellos. Una experiencia que marca nuestras vidas como docentes, porque el papel que desempeñamos como docentes es verdaderamente un espacio de amor hacia todos los niños y niñas, un espacio de innovación. Entonces, trabajar con estas necesidades lindas como es la educación incluyente nos marca para seguir apoyando a esos niños, seguirlos motivando, crear y despertar en ellos las habilidades y destrezas. Porque lo que queremos es incorporarlos a la sociedad, incorporarlos a su espacio en que está viviendo con la participación de los padres y mares de familia, de toda la comunidad educativa. Principalmente, verdad, que como docentes tengamos esa iniciativa y ese amor por ellos.